muy bien entonces continuando entonces con este tema vamos a trabajar algo que es relativamente sencillo como es el aprender a manejar los diferentes tonos de colores que podemos implementar en nuestros programas utilizando p5.js el primer tono que vamos a utilizar son toda la escala de grises toda esta parte de la escala de grises la podemos manejar directamente sobre nuestra función background en el caso de que quisiéramos cambiar este background como lo que vamos a hacer es cambiar el background no solamente cuando se inicia el programa sino lo vamos a ver de manera constante a medida que vamos a cambiando nuestro código vamos entonces a dejar el background en nuestra función drop que va a estar haciendo un cambio constante pues vamos a cambiarlo hasta en 0 el 0 sería la ausencia de todos los colores y por eso el color nos da negro vamos a colocar un 100 al actualizarse la página entonces nos damos cuenta de que ya cambió ese color de negro a un gris que es oscuro si colocáramos un 50 sería un gris más oscuro y ahí nos damos cuenta de cómo está funcionando pero hasta qué valor podríamos llegar todos los colores que se están manejando aquí en p5 j s van desde el 0 hasta el 255 esa sería la intensidad toda la intensidad de un color va a ser el número 255 para este caso si colocamos 255 sería el color blanco estaría completamente en blanco nuestra pantalla vamos a bajar un poco vamos a dejarla en color 200 nos damos cuenta que es un gris más claro y si dejamos un 230 vamos a tener un gris ya casi llegando al blanco entonces nos damos cuenta de que esta forma de manejar los colores directamente en el background nos va a permitir cambiar el color del fondo de nuestra pantalla del canvas donde trabajamos nuestro programa pero no solamente a esto podemos aplicar esos colores y nos damos cuenta y lo habíamos manejado en la anterior ocasión pero no lo habíamos explicado hay una función que se llama film y es la función de relleno en esta función entonces podemos colocar cualquier tipo de color vamos a empezar desde el 0 ya que dejamos el fondo de nuestro programa de un color blanco y vamos a dibujar a medida de este ejemplo en esta parte del curso un cuadrilátero o para que nos quede mejor un rectángulo y vamos a colocarlo entonces en la posición 50 50 lo vamos a hacer de 200 de largo por 100 de actualizamos y ya tenemos dibujado nuestro cuadrilátero pero qué pasa si nosotros ese fin lo cambiamos a un color más claro vamos a dejarlo de color blanco colocamos acá 255 nos damos cuenta que ya está el color interno de nuestro cuadrilátero de en 255 sea de color blanco y lo que queremos hacer ahora o podemos observar ahora es que tiene un stroke alrededor de ese rectángulo una línea que nos delimita ese rectángulo el cual se llama stroke en el caso que no quisiéramos manejarse ese stroke entonces vamos a colocar una función reservada de pify.js que se llama no stroke actualizamos y entonces nos damos cuenta de que ya quitó esa línea muy bien entonces si nosotros tenemos un no stroke y queremos es colocarle una delimitación a nuestro rectángulo entonces vamos a utilizar lo siguiente podríamos utilizar el stroke ya viene por defecto solamente quitaríamos esta función y ya trabajaría pero lo que queremos es darle un ancho a ese stroke entonces podemos utilizar el stroke wait y le damos la cantidad de pixeles que quiere que sea ese ancho de ese stroke vamos a dar 5 muy bien ahí ya cambio el ancho de la delimitación del stroke de nuestra figura geométrica pero que si quisiéramos cambiar el color y quisiéramos dejarlo un color gris entonces podemos manejar la palabra stroke y manejamos directamente entonces un número puede ser 100 ya que no lo tenemos en nuestra gama de colores que estamos utilizando y ya estamos manejando entonces diferentes colores en escala de grises ya estamos manejando colocar strokes o líneas de borde a nuestros rectángulos o figuras geométricas y con esto entonces ya tenemos un poco más de avance para poder seguir dibujando directamente en nuestro computador utilizando programación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver